Entremos en otra fase importante, interesante, que ha atravesado usted como exjugador y hoy como técnico. Tuve la oportunidad de ser el director técnico de la selección de Costa Rica que los llevó a dos mundiales. Ha estado presente permanentemente en los mundiales y ha vivido de cerca. Es una persona que se vive preparando constantemente con cursos en Europa y en otras zonas del mundo. ¿Cómo ves, por ejemplo, en ese trayecto suyo desde que empezaste en el 2002 a lo que se avecina en el próximo mundial en Qatar? ¿Cómo ves el negocio de la FIFA cada día más consolidado, cada día más grande, cada día concentrando más riqueza? ¿O lo ves como que es un producto que todavía le falta para crecer? No, yo creo que FIFA como tal ha ido identificando también algunos escenarios en donde todavía cree y creo que puede todavía crecer más. ¿Verdad? ¿Como cuáles, Guima? Sobre todo, ellos intentaron, o sea, FIFA intentó, por una cuestión política, pero además también mirando un posible desarrollo económico, mucho más, con el mundial de 2010 en África del Sur, ¿verdad? O sea, FIFA pensó que al otorgarse el ES mundial, el fútbol como tal, ¿verdad? Y por ende, todo el negocio del fútbol, o sea, jugadores, entrenadores, patrocinios, etcétera, pudieran, a través de África del Sur, pudieran entrar más fuerte en África. Y eso todavía no tuvo el impacto a posterior, ¿verdad? Yo estuve en ese mundial como miembro del staff de entrenadores de FIFA y me di cuenta, ¿verdad? Es decir, que quieren desarrollar más esto ahí. Y no hay ninguna duda que sin ninguna, que toda la intención también ahora de otorgar el mundial a Qatar, ¿verdad? Es con el fin de desarrollar toda esta zona de Asia y del Golfo, ¿verdad? Inclusive los chinos, al ver esto, también se trazaron un plan hacia el 2034, creo, una cosa así, con el fin de poder organizar un campeonato mundial para poder intentar dar todavía mucho más alge al fútbol. Y eso es lo que FIFA, en esos mercados, a mi modo de ver, intenta, ¿verdad? Porque sabe que ahí hay mucha opción de crecimiento para toda esa industria. Hay oportunidades de negocio ahí. Muchísimo, 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 ¿verdad? Y también con el hecho ahora de que después del 2022 se vuelva a traer, después de muchos años, el mundial hacia el 2026 con este trío México-Estados Unidos-Canadá, ¿verdad? Es decir, porque sabe, sabe muy bien que estos mercados, aparte de tener, aparte de tener peso político en las votaciones de FIFA, ¿verdad? Este, son mercados que... Muy grandes. Muy grandes, ¿verdad? Y son mercados emergentes, muchos de ellos emergentes, ¿verdad? Como el caso de Estados Unidos y de China, y que la FIFA también, pues, apuesta a ese mercado emergente también, ¿verdad? Claro, y ellos intentan, o sea, lo que ha sido... Yo cuando estaba allá en la India, por ejemplo, fue un gran boom, porque después de mucho tiempo, y FIFA viendo las intenciones que está haciendo, por ejemplo, India en desarrollo de fútbol, le otorgó la organización de un mundial sub-17 masculino, ¿verdad? Y entonces eso movió a todo el país. Claro, claro. Movió a todo el país. Se hicieron más campos de fútbol, se mejoraron los que tenía, se hicieron ciudades deportivas, porque, claro, a pesar de ser un país con unas diferencias abismales, ¿verdad? El sector productivo, el sector económico, tiene mucho dinero. Además, no es el deporte favorito, ¿verdad? No, no, o sea, siempre ha sido competir contra el críquet, que es el deporte de la India principal. Y bueno, ellos, siempre cuando... A mi modo de ver, siempre la prueba, por ejemplo, ahora Costa Rica va a volver a tener la oportunidad, a comienzos del próximo año, de volver a organizar un mundial femenino, ¿verdad? Sub-20, me parece, ¿cierto? Sí, correcto. Así es. ¿Verdad? Yo quería casualmente preguntarle a usted, don Alexander, yo quisiera preguntarle casualmente sobre eso. Estamos a las puertas de tener un mundial femenino de categoría inferior. Señor, ya tuvimos una primera prueba, para llamarlo de alguna forma. Ahora tenemos una prueba, una segunda prueba de carácter superior, ¿verdad? Sub-20. ¿Qué opinión le merece y qué aporte le puede dejar al fútbol y al negocio del fútbol, ante los ojos a nivel internacional, el poder tener un evento de esa magnitud en nuestro mercado costarricense y centroamericano? Ve, yo lo que creo, me parece que son todas las de la Mara, ¿verdad? Porque primero creo que ahora, a diferencia del Sub-17 que se organizó, ahora va a ser compartido, ¿verdad? Es decir, es Costa Rica y Panamá, me parece, los dos países juntos, me parece, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Pero vemos lo que produjo ese Mundial Sub-17 cuando se jugó acá. O sea, FIFA recuperó para el fútbol, y no solo femenino, pero recuperó para el fútbol algunas provincias y algunas plazas de fútbol, como el caso, por ejemplo, de Liberia, ¿verdad? Es decir, se organizó todo, se reformaron los campos, y esto para el desarrollo del fútbol, y más aún, y que se diga, el fútbol femenino, ¿verdad? Es un hecho importantísimo. Y que FIFA haya vuelto a ver a Costa Rica, ya para la organización de dos Mundiales, ¿verdad? Femeninos, categorías menores, eso es un muy buen indicativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estas cosas suceden, ¿verdad? Vienen mucha gente internacional, y empiezan a conocer el país. Entonces, a nosotros nos pasó cuando fuimos a Italia 90, o sea, la cantidad de gente, de gente conocida que uno fue haciendo en Italia, en Europa, que vinieron después a conocer a Costa Rica, a ver qué posibilidades de negocio podían hacer en Costa Rica, etc. O sea, eso es el negocio como tal. Es una vitrina importante, ¿verdad? Es aprovechar esa coyuntura y también, pues, usted lo ha dicho, ¿verdad? Mejora todo lo que es la infraestructura, instalaciones deportivas, y hasta la gestión deportiva también, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, sí. Creo que eso es muy importante. O sea, lo que es la gestión deportiva en Costa Rica, poquito a poco, ¿verdad? Se ha ido ya dando más atención a ese aspecto. Ese es uno de los elementos del fútbol profesional y, además, como negocio, que debe estar a cargo de especialistas en la materia. Profesionales. De profesionales, ¿verdad? Y creo que alguna gente de fútbol ya ha ido entendiendo un poco que también puede entrar en ese lado. Y eso creo que a un mediano plazo, no sé si tanto que a corto plazo, pero a un mediano plazo, si este tipo de gente sigue interesándose en desarrollarse más ahí, puede ayudar mucho al desarrollo del fútbol de Costa Rica. Quima, usted ha visto evolucionar, qué sé yo, en los últimos 30 años, más o menos, los torneos mundiales de la FIFA y principalmente el campeonato mundial. ¿Qué ves diferente del mundial del 90 al último mundial en Rusia? En la parte de negocios. Más patrocinadores, más proyección, mucho más inversiones. En fin, ¿has visto esa evolución grande, verdad, de la FIFA? ¿Cómo ha ido cambiando? Indudablemente. No, no, indudablemente. El producto como tal, ¿verdad? Fútbol como negocio, después de estos, desde el 90 para acá, es otro. Así como el juego es otro, el negocio como tal, es otro. Principalmente en Europa, ¿verdad? Ha ido creciendo mucho, producto también de las televisoras, pero el abrirse a Europa un poco más a capitales que antes no querían entrar, es decir, gente muy poderosa, rusos, árabes, comprando equipos en Inglaterra y gestionando a partir de ahí, ¿verdad? Su negocio a través del fútbol. Eso era impensable. Era impensable. Impensable. Y aparte de eso, perdona, aparte de eso, me parece que el tema tecnológico es un cambio excesivamente sustancial y la mercadología también ha cambiado desde ese punto de vista. Hoy vemos que toda la publicidad digital y todo el tema tecnológico hace que las grandes empresas pongan sus ojos en otro tipo de forma de hacerse ver, de pautar, etc. La verdad que hoy en día jamás íbamos a pensar, por ejemplo, tener el tema del VAR, que es un tema interesante, que también le ha venido a dar una cierta credibilidad en el tema de la sala competencia. Y pues la verdad que vamos a ver también qué nos espera para Qatar, porque se habla de que va a ser el Mundial de la Tecnología. Así que van a ver cosas impresionantes, posiblemente, ¿verdad, don Alexander? Yo, conociendo y haber vivido lo que viví por aquellos lados con respecto a lo que, cuando esta gente se propone impresionar al público, ¿verdad?, producto de su opulencia, no tengo ninguna duda que más de una sorpresa nos llevaremos. Eso no me cabe ninguna duda. Trabajaste en mercados grandes, interesantes, atractivos. ¿Qué nos puedes decir de las instalaciones, de la infraestructura? O sea, de verdad que América Latina se ha quedado muy rezagada en cuanto a nuevas instalaciones, a instalaciones, que menciona muy bien José, de estadios inteligentes y de otro tipo de infraestructura que ha venido a cambiar radicalmente cómo se practica hoy día el fútbol. Háblenos un poco de esa experiencia tuya en esos estadios, Guima. Bueno, lo que pasa es que exactamente, o sea, todo está volcado, ¿verdad? Toda la construcción de los estadios, toda esta situación está volcado a que imperceptiblemente o muy sutilmente, ¿verdad?, algunos productos, ya sea patrocinadores de los equipos o lo que fuera, los veas mucho más permanentes. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Emiratos Árabes, sin haber todavía estas pausas del bar y de hidratación y todo esto, prácticamente en los tiempos muertos, ¿verdad? Antes de un córner, la bola salía y mientras se hacía el córner, ¡pum! Todo el estadio como tal, los banners del estadio, estas cosas, te cambiaba. En los palcos, porque me tocó ir a ver algunos partidos y me ponían en unos palcos, en los palcos inmediatamente todos los televisores, ¡pum! Se conectaban para la publicidad que se quería, por ejemplo, ¿verdad? Ningún detalle de los estadios como tal está pensado para que vos digas, ¡híjole, mira, ni cuenta me di! Yo, por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo usaba mucho, ¿verdad? Usaba mucho lo que ahora también Bielsa usa a veces que es como una hielera para sentarse. Yo no la uso, no la usaba ni la uso para sentarme. Me pongo en una posición como de, como el pie apoyado y estas cosas. Porque me hacía, digamos, era mi manera de, como de concentrarme, ¿verdad? Y cuando uno de los managers del equipo vio esto, termina el partido y después me dice, ¡coach, quiero hablar con usted! Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Yo pensando alguna cosa me dice, ¿usted quiere asociarse con tal marca para que en esa hielera pongamos X cosa? ¿Verdad? Muy bueno. Están en todo. Yo dije, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? Es decir... ¡Claro! Porque también es esto, es decir, toda la gente que está involucrada en el negocio sabe que es negocio. Es decir, en el medio latino, pero en algunos medios, más bien piensa que es un favor. Sí, es al revés. No, no, no. O sea, el negocio da para todos. ¿Entendés? Muy bien, estamos llegando al segundo bloque. Vamos ahí nuevamente a unos consejos comerciales y ya regresamos aquí en el negocio del fútbol.